¿Me esperabas? ¡Leo y Satanen! ¡Leo va al colegio! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Leo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sí! Pide un deseo, amiguito. Desearía que mis padres estuvieran vivos. ¿Pero qué? Pensaba que los deseos de los cumpleaños se hacían realidad. No, es como rezar. Bueno, Leo. Ahora que tienes... una cierta edad, es hora de que empieces a ir al colegio. ¿Qué? ¡Pero si acabo de empezar párvulos! No pasa nada, Leo. Todo el mundo necesita una educación. ¡Pero estamos a mitad de curso! Mejor tardes que nunca. Aquí tienes tu bolsa del cole, tu uniforme y... tu almuerzo. ¿El colegio es divertido, Satan? No. Soy tu profesor. Bienvenido al cole. ¿Esto es el colegio? Soy un profesor. No me pagan por contestar preguntas. ¡Sube! ¡En la puerta del colegio! ¡Egio! ¡Cállate! Crecen tan rápido... Operadora, póngame con Eugene manitas felices. Mmm... ese nombre no consta en la guía. ¿Podría proporcionarme algún dato más que pueda ayudarme a localizarle? Registro de acosadores sexuales. Oh, aquí está. Un segundo. ¡Pero me pongo la música! ¡Hola! Estaré ahí en cinco minutos. Ya hemos llegado. ¿Qué significa retardante? Tú primero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué... qué está pasando aquí? ¡Que entre el pastel! ¡Feliz cumpleaños, amiguito! ¿Pero y el colegio? Yo nunca fui al colegio. ¡Y mírame! Bueno, supongo que bien está lo que bien acaba. Siento comunicarle que debe identificar un cuerpo que creemos podría ser el de su marido. ¿Es este? ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.